Música Buenas tardes Esta versión del clásico porque ya es Liga, 2019 Tiene mucha Mucha importancia Porque es la primera vez Que tenemos tantos equipos Que rompieron la asimilatoria A lo que me refiero con eso es Equipos nuevos en el clásico Liga de asimilatoria en el clásico Recuerden que las asimilatorias Son franquicias De las cuales participan cuatro ligas En cada asimilatoria Cada nombre que ustedes ven ahí Participan cuatro equipos De los cuales Siempre hay un campeón A lo que me refiero con eso es Que Los nombres son los mismos siempre Un ejemplo Los reyes de la capital Siempre serán los reyes de la capital Pero el que los representa Es la diferencia Es como dominicanos Y tal vez se le caigo lo mismo Ahora mismo tenemos Los reyes de la capital Pero el año pasado fue una saga Entonces Seguimos En esta oportunidad Tenemos a los santos del carrer Son los reyes de los campeones Pero también tenemos un campeón Y nosotros los carreros del este Estos años han representado Por la liga Enrique Cruz Metro Villafil Es representado por la liga Osiris García Es la primera vez Osiris García Está con nosotros A lo que me refiero La primera vez que pasan A las asimilatorias Que pasan a las asimilatorias Pues Hay anteriores Vean clasificados Pero no habían ganado De los grupos Siempre les ganaba La liga car Osiris García Con los representantes Reyes de la capital De modo de fin de caballones Y van a peleando Para que le pongan Reyes Para que le pongan Reyes de caballones Y ya pelearon Porque es su zona Que le pongan Reyes de caballones Bueno Vamos a ver Un momento Tú vas a decir Reyes de caballones Ah Reyes de caballones Ah Ahí está el señor Punga Encabezado Primera vez Que está con nosotros Como reyes De la capital Porque anteriormente Estaba como Los rayos Ya ganados Última Indio Letales La repite La liga de armadillas Una liga Que tiene más de 50 años De creados Allá es donde vamos Nosotros Lobos del distrito Primera vez Que está con nosotros Bravos del sur Los bravos del sur Vienen representados Por San Juan La liga La liga De carlos daños Es la primera vez Que se clasifica También nosotros Les dije Que solamente Cuatro equipos Están repitiendo Tenemos ocho Equipos nuevos Ocho Carregero del este Son los subcampeones Del año pasado La liga Romana Rayos de Bahín La liga Ensa Leší Da liga Aléssica Anne Garmona Esta por primera vez Estáisten a todos nosotros Guerrero de la vega Lo del alab любовco De una historia Indra Que fue lo que decía En el video Guerrero de la vega estamos hablando de esa liga tiene cuatro años que no sin el camino y jugando en su casa jugando en santiago en todos lados y siempre se quedaba recuerdo yo que el año pasado estaba ganando el juego de clasificación y recuerdo yo que yo le dije a los demás la vega pierde gano por ocho y en seis y son cinco vinos y me gustan los copiores y al final ganamos de francisco cosas como todos nos aprenden esto y tenemos la cuenta el diálogo respecto a la liga de Alejandro Tavares la liga de Alejandro Tavares es la primera vez que pasamos juntos en cualquier evento en cualquier evento como tuvimos un problema con un equipo de santiago y de repente yo llamo a la liga de Alejandro Tavares y me dicen gracias por pequeña liga yo voy para allá yo voy a participar y de repente el hombre gana la eliminatoria que está aquí con nosotros Alejandro Tavares un aplauso para Alejandro el todo el señor en esta versión del clasifico de pequeña liga aparte tienen ocho equipos nuevos tenemos muchas cosas importantes tenemos muchas que dejamos de relación a ver los juegos solamente por televisión ahora no solamente por televisión vamos a tener el Facebook Live en la página del clasifico de pequeña liga vamos a tener los juegos en vivo por youtube en cualquier parte del mundo podrás ver esa es la innovación de este año vamos a tener 25 juegos en televisión en vivo todo también por CDS por Max empezamos el domingo a transmitir para ustedes esos jugadores empezamos el día de hoy el día de hoy el sábado vieron con AC Ready empezamos tops de liga pelota y el domingo el domingo por más a las 3 la tarde tenemos la inauguración todos los equipos, porque todos son campeones, todos los equipos son campeones, todos los equipos que están aquí le ganaron a un grupo que le dieron atrás, por eso le hacemos la importancia del evento, ¿por qué? porque para llegar aquí se invita a la eliminatoria, tienen que ganar para participar en el evento, es un premio para los niños, es un premio para los equipos, que se fajan, uno lo confirma a ellos, a los equipos, en agosto, en julio y en agosto, uno lo confirma, le dicen a ellos, vamos a la eliminatoria, empezó a ser en octubre, empezaron a ir a trabajar, empezaron a trabajar, y en octubre y en noviembre salen los campeones, pero recuerden que tienen ya cuatro meses trabajando, por eso a esos muchachos, siempre les digo a ellos, es importante que trabajemos, porque nosotros les decimos, vamos a competir con la crema del país, en el torneo, tenemos un grupo grande que ya ha pasado personalísimo, pero es porque se han fajado, es porque se han fajado y han conseguido su oportunidad, pero también es importante, en el torneo le implementamos lo que significa ser hombre de bien, le damos charla, le decimos las cosas como son, y también hay reglas, de las cuales los niños, ellos siempre la cumplen, eso es lo importante del evento, que los niños buscan el evento, y no, no, le muestra la importancia que es para ellos.